Robby Rob, Robby Rob, Good Morning Robby Rob Me siento mal, me siento mal Son las 16.02 16.02 y la carta Nos quedan 28 minutos de sol Nos quedan 28 minutos de sol Estamos desayunando Caíste, pero Así y todo ¿Qué estás haciendo, Cine? Mirá el panadero, mirá el panaderito Realmente Mirá el panaderito El Robby Napolitano, tremendo Mirá el panaderito Estamos en una Oda a la Ebolatría, estamos viendo La reacción de Goncho a nuestro blog No, mirá, ahí estás vos No, pero pará, vamos a bancar a Gonchito Que nos banca Es lo más grande que hay Y de hecho, no estamos viendo YouTube Estamos viendo directo ahí como salió el blog ¿No? Los comentarios La gente Goncho es lo más grande que hay Bueno, acá, mucha pastita El grupo se duerme a las 7 de la mañana Sí Tuvimos la visita de Rencito Sarabia Y la banda Los cuñados Los cuñados de Renzo Frico Nahuel Espantoso Y Fede, me parece Espantoso Es un asco No Ay, qué lástima Quede como una Yo estaba ilusionado Una crema rarísima Igual son los escones Y el corazón Ah, y están muy calientes Y bueno, tipo 6, Rob Inicia lo que es su monólogo Su monólogo Yo estuve presente Vos estabas presente en la cama Yo estaba acá arriba Escuchando a Rob Ay, se fue a dormir Ey, Rob Se fue a dormir Primero eso Primero se fue Rodríguez Y después se fue él Pero Rodríguez tenía que elaborar hoy Cuatro y medio Este tipo no tenía nada Ni nada que hacer Los muchachos vinieron con una buena onda Y cerveza Y cerveza Estábamos pidiendo un lindo momento en el patio Contando anécdota Lindo clima Y en un momento dice Germán Bueno, yo los dejo No, no Procura querer Mal artesión Malas personas De hecho Los muchachos cuando se fue dijo Che El niño del que no conocemos ¿Eh? Escucha, a qué hora que rima Qué soberbio este pibe Dijo Ey, cómo creciste y te agrandaste Boludo Luquita se la rayaban Vino acá Con cerveza Recesito Sarabia Que fue parte del proceso Este mundialista A las 7 de la mañana Con Robert y conmigo El chino dijo Qué soberbio Qué soberbio Dijo, ¿por qué? Si parece tan buena onda Pero la pasión No podemos defender O sea, tratamos Pero no ¿Qué querés? Dicimos lo que pudimos 4 de la mañana Incluso a la hora No tenías nada Que hacer Nada Porque ya estás buscando Y lo podías dormir De hecho De hecho De hecho El monólogo tuyo Lo escuchó De pe a pe De verdad La parte de los cubotones Los colectivos Los aviones Me pareció Pero se reían los muchachos No No, explotaban Leía al público Consultante El rojo Lástima que era de día Ya no No, era de día Nos comimos el rezo De las 4.40 El rezo también El rezo flotó ¿Fués un pic o no? Sí Se hace un 7 por algo Ya lo tengo ¿Eh? Sale la vida Que están probados Pero como tenía el pulgo Insultante El rojo Ahí está Toc, toc, toc De los monólogos Yo sé que me lo vuelvo Es mi personal El rojo Tremendo Es increíble Como carrió la noche El rojo Encima Yo te estaba contando Una anécdota Que lo dejaba muy bien parado A Germán Y siento una Notificación No llega una notificación De Del burlón De Germán Beder Y te bajaste Y me bajé ¿Qué te vas a mojar? 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 Yo venía para acá Dijo Roy ¿Qué te vas a mojar? 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 ¿Sí? ¿Sí? Sí Ahí estamos escuchando el llamado al rezo, ¿no? Sí Y la aplicación que te avisa también La aplicación le avisó ¿Puedes mostrarme? Sí Este es el salado Es como un alarma Es como un alarma Es como un alarma Es como un alarma ¿Es aquí? ¿Sabes el timing? Ah Y este es el timing Ah, 4.42, 6.3 am, 11.23 5 horas, ¿sabes? Sí, lo sé ¿Y cada día es más de una minuta? Depende de este tiempo Este tiempo está pasando Ahora el día viene pequeño Ah, esto es porque la luna Sí, la luna Ah, está bien Es árabe, ¿sabes? Sí, sí, sí O sea, va cambiando un minuto más Por... Bueno, le explicamos a la gente del... Por la luna, ¿no? Eh... Eso va cambiando Y la gente reza todos los días Un minuto después Pero bueno Un poco de cultura Un mínimo de cultura Un poquito, ¿viste? Un minuto después Bueno, estamos acá Eremir, nene Eremir, el hijo Eremir, el hijo Porro Hicieron una... Unos cuadros, claro Mirá Messi Ah, eh Mirá que bueno es Mirá la anchoba, ¿no? El hijo está bueno Mirá el chico, eh Está bien Mirá el hijo ¿Viste quién es? Miricio Ah, el hijo ¿Y aquí quién es? Salá Neymar, parece dioles de Arabia Y termino estando el amigo el jeque Me vuelve locos el jeque, eh ¿Por qué alguien que se querría llevar el jeque? Sí, porque lo amas, boludo Lo adoran boludo Está al lado de los iconos Jugadores Acatación de perfumes está haciendo una acusación política por ti hola bienvenido bienvenido muchas gracias desde Argentina desde Argentina Maradona 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 acá tenemos una fuentecita Luqui no está tan contento de la par de turística uy no, pero hacemos de acá porque acá estuvo Ciro pero no sé quién carajo toca hoy y ahí tocan los persos creo que tocan los abuelos de la nada tocan los abuelos a mí me dijeron que veníamos al shopping y de repente estamos en una caminata totalmente ordinaria a mí me dijeron vamos al shopping y de repente estoy viendo bufandas de Qatar en el camión de lado hagamos tu mira una camiseta está mal la verdad que lo que me han hecho está tan mal disfrute somos aquí cuántas veces vamos a poder recorrer acá a mí mirá lo que es aquí maluco un poquitito de bueno al monumento internacional de los auriculares este que es el puerto de la mar del plato dónde carajo estamos ponle un poquitito de onda a ver que vamos a la feria a la feria artesanal vamos a hacer una trencita vamos a sacar una tubillerita capaz tiene una tubillerita de paja un poquitito de onda mirá que es hola mira que es oh yeah oh yeah y una imagen habitual al plato mirando el teléfono sí oh yeah dancing 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 go go oh yeah go down go down Gracias Brian, gracias. Estamos una vez más acá. En este caso en la galería La Faye. Para ver uno de los partidos más importantes. Por un lado, el señor Alfredo Martín Montedio. Por una zapatilla Dolce & Gabbana. Por el otro lado, Luca Martín Rodríguez. Balón al aire. La estrategia medio defensiva era de... Cantalo, 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 cantalo. 1-0. 1-0, señor. Hola. 1-0. No, largo, largo el game. 1-0. Como tira Freddy, boludo. Dale, dale. Tira a matar, tira a matar. Cantalo, 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 cantalo. 1-1. 1-1. 1-1. 2-1. 2-1. 2-1, Fred. 2-1, Fred. Uy, 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 uy. Casi rompe los cruzados. Matá, Freddy, matá, 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 matá. Freddy, matá, matá, matá. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Nooo. Me perdí gol, me perdí gol. 2-2. 3-1. Mete gol, gana. No. No, a 5, a 5, perdón. Alfredo, ¿estás haciendo atrás? Alfredo, ¿estás haciendo atrás? 3-2. Estás muy atrás, Freddy. Estás muy atrás. Es un juegazo. 3-2. Mira lo que hace, hace tiempo. Dale, dale. Ah, bueno. Le tiro la de vigno. Le tiro la de vigno. Le tiro la de vigno. No. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, mi amor. ¿Te trabaja la pierna? Me está haciendo. El seguridad no está tan contento con lo que dice. Diego juega con vos y te da puertas para jugar. Diego es Maradona, es verdad. Al favor, Diego Maradona. Seguimos. Andalo. Tengo un poco de vergüenza ya. No vamos a ganar. Vamos a ganar. Él es un famoso jornalista en Argentina. Él es Alfredo Montes de Oca. Sí, sí. Fue un jornalista. No, no, no. Él no es nada. No, no. Argentina también. Sí, sí, sí. Pero él es famoso. Sí. Él trabaja muy bien en los deportes. ¡Gol! Muy bien. Me voy. Veo. Unas dulces gana. ¡Gol! Como el arquero de momenta Messi. El buen pleo chico. Veo. ¡Eh! Veo. Veo penza esta Brilliant! ¡ принцип Navidad! El fin de diverse diverse, ¡Eh! ¡Eye! ¿Por qué caminamos tanto, carmancito? Le pongo tercera, así que no sé. A ver, a ver, saltala de más burro. No, no, no. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Poder! ¡Oye! ¡Dale, dale, dale! ¡Carrera! Qué bueno que estamos. No, si el seguro va a velocidad. Ahí estamos, sentamos carmancito. Derecha. ¡Vamos! No me aburro, Jep. Señoras y señores, terminó el vlog del día de la fecha. Estamos acá con Guanchope, Guanchopito. Gracias, amigo. Gracias a vos, amigo. Gracias por la invitación. No, 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 no. Lo que la sigue haciendo es reír Guancho. Claro. Son las 5 de la mañana. Mañana juega la selección. Mañana juega la selección. Valentinito Dur. Sí. Qué picante, eh. Qué picante las preguntas. Agarraste el chat. Las preguntas más complicadas para tu mamá. Bueno, amigo, gracias. Gracias. Luego, Mariana. Habló. Vamos, Argentina, Mariana. Ahora no volvimos a funcionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. U'er, pr事. Para aquí la ocupación de la tercera. Hoy en día. dibujamos. Altera. Qué. Qué. Qué.